Dos personas fueron sorprendidas e infraganti hace un par de horas atrás, en el momento en el cual circulaba un agente de la Fuerza de Seguridad de la Penitenciaría por calle Toribio Ortiz, al pasar Paz de Usteur, se encuentra con un muchacho que lo increpa, lo trata de hacer bajar de la moto, exigiéndole, por intermedio de lo que sería el supuesto delito de robo, que le entregará el motovehículo. Cuando en ese momento se observa un móvil policial que llega hasta el lugar a consultar qué es lo que estaba pasando, esta persona intenta darse la fuga, sale entre medio de estas dos, una tercera persona con una faca, intenta agredir a los funcionarios resistiéndose a la detención y efectivamente son demorados y aprendidos por el supuesto delito de robo. Intentaron en todo momento resistirse y robarle el motovehículo a este agente penitenciario. ¿Son personas mayores? Las dos personas detenidas son dos personas mayor edad, oriunda de la zona oeste de la ciudad de Paraná, del barrio Anacleto Medina. ¿Conocidos en el ambiente delictivo o no? Por parte de la policía son caras conocidas, ahora por orden del juez de instrucción que lleva la causa adelante, vamos a investigar sus antecedentes para ver cómo están con los prontuarios al día de la fecha. ¿Por qué contra este trabajador penitenciario? ¿Por una cuestión en particular o fue un robo al voleo? Este agente penitenciario había salido de cumplir su servicio de guardia de 24 horas, se dirigía a su domicilio y de forma sorpresiva fue abordada por estas dos personas. O sea, no fue un hecho puntual ni eran personas conocidas, sino que el Ardit era pararlo para robarle a punta del cuchillo que tenía la segunda persona, el delincuente, el motovehículo. ¿Van a ser trasladados a Alcaidía? En un principio las trasladamos a estas dos personas a Comisaría Segunda, donde la notificamos de sus derechos y por orden del juez de instrucción número 2, el doctor Mayer, son trasladados a Alcaidía de Tribunales a su disposición.